Buenas amigos, soy Chengo Vigete y como estáis viendo aquí en la fotografía hoy os voy a crear una nueva sección en el canal que se llama Bájalo y Juega en este caso va a ser el volumen número 1 que va a ser Project Cards como ya sabéis en vídeos anteriores dije que tenía problemas con Mega porque tenía una cuenta vitalicia y no me la quieren devolver y después de pensarlo durante bastante tiempo ayer me creé, ayer o antes de ayer antes de ayer si mejor dicho me creé una cuenta pagué 9.99 y cual es mi sorpresa que tenía la cuenta bloqueada o sea, que me han robado que se han quedado 9.99 por toda la cara vale, así que Mega que le den por culo o sea, con letras mayúsculas bueno, voy a subir este juego por Zipi Share este es un servidor gratuito ya que por Mega tenía un giga o giga y medio de capacidad de cada archivo en este caso va a ser de 200 megas cada parte pero bueno, es totalmente gratuito y se puede bajar súper rápido bueno, en este caso va a ser Perro Scars como os he dicho antes si nada, aquí tenéis me gusta pues si os gusta el vídeo pues leed a su me gusta bueno, vamos a empezar con la instalación y todo lo demás bueno, no hay que hacer mucha cosa porque como dice el nombre bajarlo y juega es bajarlo y jugar bueno, vamos a ver como... bueno, antes que nada el juego ocupa 16 gigas y pico es como una beta alfa pero gigante que se puede coger muchísimos coches muchísimos circuitos y ya sabéis que este juego lo aplazaron hasta febrero del 2015 así que lo tenemos un par de meses antes para probarlo así y si os gusta, podéis comprarlo, bajarlo o ya hacéis lo que queráis bueno, vamos a... como ya sabéis, no es una versión oficial de la Scen ya así que son todos los y todo lo que está dentro del punto ISO pues se está viendo aquí que son un montón de carpetas, archivos y todo lo demás bueno, pues aquí vamos a hacer lo siguiente vamos aquí al archivo 3dmgame abrimos y aquí en Settings en Username ponemos nuestro apodo y en Lenguaje ponemos el idioma esto ya, escogeis el idioma que queráis vosotros y aquí ponéis el apodo vale, una vez hecho esto le damos aquí a Guardar lo deis siempre y ya tenemos el juego en español bueno, como ya sabéis tenemos que darle aquí al acceso directo que va a ser P-Cars le damos y nos entra en el juego automáticamente un poquitín pero vamos, entra está entrando como veréis están los logotipos de un montón de coches patrocinadores carreras de Daytona y todo lo demás aquí coches un montón y abajo tenéis que salir en español bueno, pues una vez aquí aquí ha entrado el juego si os gustan las carreras de coches yo os aconsejo que veáis la intro que está impresionante así que nada, aquí entra el juego como veréis está en modo historia modo individual online y red de pilotos bueno, yo creo que vamos a darle a fin de semana en carreras rápidas aquí va a probarlo un poquito vale, vamos a poner número de vuelta 2 número de rivales vamos a poner 20 un montón así adelanto a alguien vale y yo creo que ya está nos vamos a dar a comenzar escenario Alemania longitud 2,27 millas y 15 curvas vale bueno, yo voy a jugar con el mando de Xbox One porque me parece a mí que si voy a jugar con el mando de este clown pues no hago uno mismo no, 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 no no, no, no no, no vamos a trabajar en esas luces ahora, en toda posición verde, verde, verde verde ok, chicos intento hacer que se acercie a la vez 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 de esta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!